Pues tenía ganas de verle, esa es la verdad, he intentado localizarlo, ha sido prácticamente muy complicado, yo me he alegrado mucho de tenerle hoy aquí, joven, le veo cada vez más joven, no hay que decirlo, enamorado, es un cinefolo, un cinefago, un cinefago ya es quien se come ya las películas, Miguel la típica de todo, Miguel Herrero Herrero, ahora hablaremos antes de terminar de ese certamen internacional de cine que ya está convocado, pero permítanme que yo les diga lo que tengo en la mano, creo que es la primera vez en mi vida, además te agradezco que hayas dedicado el libro Hiperficción a Intercomarcal Televisión, te lo agradezco mucho porque esto tiene doble valor, es la primera vez decía que tengo un libro hiperactivo, interactivo pero también tiene que verlo de hiperactivo, ahora veremos por qué. Bien, por qué presentamos este libro Hiperficción, Miguel Herrero Herrero, ahora les daré algunos contenidos, puede abrirlo usted el libro donde quiera, donde quiera, una aventura distinta, no hay que empezar por el principio, si quiere empezar por el final, es decir, este libro lo idea, lo maneja, lo dije usted, es la primera vez que tengo un tipo de este libro en la mano, ¿qué es Hiperficción, Miguel? Vale, pues hace, desde el inicio un poco de los primeros creadores, ya sea en la literatura o en el cine, son todas las personas que han ido un poco más allá, elevando la ficción a algo más allá, en la que el propio espectador o el propio lector pueda controlar, pueda manejar, pueda dirigir, correcto, o tomar partido de parte de esa historia, entonces han habido muchos autores a lo largo de la historia, uno de los casos más célebres, por ejemplo, Julio Cortázar, con la obra Rayuela, en la que tú podías leer el libro de diferentes formas posibles, Borges, aunque no ha sido directamente así, pero el relator de Borges también funciona como si fuera matrioja, como muñeca rusa, que una está dentro de la otra, todo son realidades alternas, laberínticas, entonces son, esos fueron, por ejemplo, hay muchos más autores que han ido en sus propios relatos de ficción, sus propias historias, dando, haciendo partícipe al lector de alguna manera u otra, diciendo, uy, espérate, si aquí esto era así, ahora es asá, ahora entonces cada uno, digamos, se forma su historia o él mismo abre el libro por determinadas páginas u otra. Entonces, por un lado, Hiperficción es un homenaje a todos esos creadores, tanto a literatura como luego en el cine, como los casos de Tarantino, de Christopher Nolan, de Luis Buñuel, muchos otros directores que han ido más allá en la ficción y luego a lo que haya hoy y lo que podrá llegar, tanto los casos de videojuegos como lo que son películas interactivas, que ya hay varios casos de películas en las que el propio espectador puede decidir lo que va a pasar en la pantalla. Que quiere que el protagonista se vaya por un lado de la ficción, se va por un lado, si quiere por otro, por otro. Hay un código QR, que ahora hablaremos de él, pero vayamos por partes. Hay un libro de instrucciones, hay un código de instrucciones, hay una página dedicada a cómo manejar el libro. Sí, puede parecer un poco insólito, pero no es el primer libro que lo hace, lo que pasa es que no es muy habitual. He intentado ir un poco... Página 14. Exprimir, sí, la página 14. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hay unas instrucciones de uso. ¡Ay, qué vuelo! Entonces, el libro no tienes por qué leerlo de principio a final. O sea, puedes incluso usar el móvil durante una tablet, durante el ordenador delante. Se puede abrir de muchas maneras. O sea, estamos acostumbrados que todo empiece desde un principio a un final. Pero muchos, incluso los más jóvenes, recordarán que en la década de los 80 se hizo muy populares, por ejemplo, la colección de los libros de Elige tu propia aventura. Estos libros rojos que tú, si quieres seguir tal, si quieres tal, si quieres tal, pues eso también hay parte de ello en el libro. Pero hay muchos itinerarios. O sea, realmente cada lector se va a montar el libro como él quiera. Tú puedes leerlo de principio a fin, por un lado. Tú puedes empezar por el bloque de contenidos que más te guste. Si te gusta más el cine, ve por la parte del cine. Si te gusta más la parte de literatura, ve por la literatura. Si quieres más de los videojuegos, o si quieres ir incluso a empezar por el final, puedes empezar por el final. Porque el final puede ser el principio también. Una caja de sorpresas. Eso es. O sea, la idea es que jugar con la propia hiperfición, aunque el libro es un ensayo. El libro es un ensayo. O sea, no hay una parte de ficción. Pero sí que se habla de todas las obras de ficción que han ido más allá. Miren, ese genio, aunque está menos en SAX de lo que le gustaría, no hay muchos libros de estas características en el mercado hoy por hoy. No. O sea, sobre el tema de hiperfición, doy fe que es el único que hay ahora mismo en España. Se está vendiendo. Se está vendiendo. Sí. Por ahora, hace poco, iniciamos ya la distribución a nivel nacional y ya hemos ido haciendo presentaciones en la FNAC de Alicante, en la librería Litruz de Elche, en el Festival de Cine Fantástico también de Elche. Y ahora mismo tengo ya más o menos cerradas dos conferencias ya sobre el libro en varias universidades. ¿En dónde? La Universidad de Alicante y en la Universidad de Elche. Esta hora, por cerrar fecha, va sobre el tema y se aprovecha para la presentación del libro. ¿Miguel Herrero Herrero ha financiado hiperficción? ¿Lo has financiado? La mayor parte del libro, sí. La mayor parte del libro. ¿Se ha recuperado ya la inversión, Miguel? La mayor parte del libro, sí. ¿Luego interesa? Interesa sobre todo, uno era porque era un tema que no se había tocado y que me encantaba. Llevo recopilando sobre ella hace ya varios años y estoy convencido de que es algo que ahora mismo es el germen de lo que va a venir después, a lo largo de 5 o 10 años. Vamos a meternos en una página, Miguel, en una página, al azar, por ejemplo. Yo me he ido al capítulo 19, Introducción a las vanguardias artísticas, por ejemplo. Por ejemplo. Y paseando por esta aventura, encontramos un código QR, es un enlace, es un enlace donde aplicamos la tablet o el teléfono y cuando aplicamos la tablet o el teléfono móvil al código QR, ¿qué vemos, Miguel? Vale, pues hay más de 40, entonces tú al pasar la tablet o el móvil con lector de código QR que es gratuito, tú vas a ver, tú vas a ampliar esa información, ya sea con un vídeo, ya sea con un tráiler, ya sea con una entrevista, ya sea incluso con un cortometraje o incluso con una película que va sobre el tema. Todos los contenidos han sido cedidos, son contenidos libres de derechos, gratuitos y... La gente no tiene que pagar nada por ver eso. No, 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 es más, quien me diga, bueno, pues yo no quiero usar el móvil, pues mi problema, tú entras a la web de la editorial, CINESTESIA, www.cinestesia.es, y tú ya tienes el listado de los 40 enlaces... Y te metes. Y te metes directamente, lo puedes ver independientemente. Lo que he intentado es que tener toda esa rama de posibilidades, que todas sean viables y posibles. Y cada lector, pues, se ajuste a lo que más le guste a él. ¿Cómo se te ocurre la idea, Miguel? Pues desde hace ya muchos años empecé a dar con casos aislados, desde la década de los 50, en el cine sobre todo, cuando se usaban, por ejemplo, los experimentos de cine con olor, por ejemplo. Pues digamos que son casos, incluso varios directores, hay uno que es muy desconocido que se llama William Castle, que ya usaba incluso, pues, las butacas que eran por vibratoria en determinadas escenas. Y todo eso, digamos, que se ha ido dejando de lado, o al menos que han sido experimentos que a veces han funcionado muy bien, pero han sido cosas pasajeras, pero a su vez, ahora mismo, se está empezando un poco a imponer. Por ejemplo, todos conocemos ya un poco por encima lo que es un dispositivo de realidad virtual. Sí, lo hemos visto. El boom va a ser estas navidades. Estas próximas. Estas navidades, sí, sí. Estas próximas navidades, a final de este año, cuando... Ya se pueden empezar ya a comprar, pero va a ser esta navidad, cuando va a empezar ya todo y eso va a ser, digamos, algo, bueno... ¿Tres dimensiones, Miguel? No, no, ya no es incluso el 3D. Estamos hablando ya incluso del 4D. Del 4D. O sea, que tú ya... El boom va a ser, atención, atención lo que acaba de decirnos Miguel, que eso lo vamos a comprobar. Estamos viéndolo ahora, precisamente, para todas las edades y para todos los gustos. No 3D, 4D. Sí, bueno, ahí, a ver, estamos acostumbrados en el 3D, por ejemplo, ahora mismo, ya se está haciendo habitual que tú vayas al cine por un suplemento de un euro más, tengas unas gafas que luego vuelves a llevar o devuelves, depende del cine o depende de la sala. Eso es 3D, o sea, es una profundidad, pero en el 4D ya es, por ejemplo, los simuladores que hay en las ferias, que ya se puede mover, o sea, se mueve la pantalla, hay a lo mejor un contenido que tú eres partícipe de... Protagonista de esa aventura. Protagonista de esa aventura. Correcto. Y mucho más allá. Eso lo vi yo en Madrid, en Madrid, y te da una sensación espectacular, ¿no? Por ejemplo. ¿Eso va a ser boom estas navidades? Varias, lo que falta ahora mismo son los contenidos. Ah. Es decir, están ya los dispositivos, la de tecnología ya está, y desde hace ya muchos años. Lo que falta ahora es ese boom, es el boom a lo mejor de que haya un contenido, vamos a poner el caso, creo que todo el mundo se acordará de Avatar, cuando se estrenó Avatar, y decir, vale, es en 3D, no es algo nuevo, pero estaba muy bien hecha la película, estaba muy bien preparada para que todas las escenas, todos los cines de todo el mundo, estaba todo muy bien orquestado, para que esa película pegara fuerte. Estaba todo muy bien maquinado para hacerlo. Falta ahora mismo, digamos, ese gran contenido, que ya hay muchos casos que están en el libro, que pegue fuerte y que sea algo que se establezca. Te has adelantado al tiempo. Bueno, bueno, tampoco... Sí, 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 no peques de modesto. Yo te veo cada vez con más argumentos y con más posibilidades de ir por delante, eres vanguardista. Bueno, bueno, tampoco. Sí, sí, sí. Oye, que no te pase como umbral, ¿te acuerdas? Hemos venido a hablar de mi libro o me voy, ¿eh? Estamos hablando del libro. ¿Qué aceptación ha tenido Miguel en líneas generales? A ver, el tema, hay bastantes colectivos en varias universidades que lo están ya teniendo como algo de congresos propios. Quiero decir, incluso festivales de cine ya están empezando, sobre todo más en el extranjero que aquí. Siempre, siempre estamos igual. Es decir, aquí ya hay casos de películas interactivas. En Sax, por ejemplo, en el festival de Sax, este año pasado, en la inauguración, tuvimos una de las primeras que se hicieron en la historia. Recuerdo. Sí, señora. Esa película, la gente que estuvo, incluso si alguno vio las imágenes o parte de la inauguración, el público tenía unos pai-pais, un pai-pai rojo y un pai-pai verde. Y la película estaba preparada para que en determinadas escenas, por mayoría de votos... O uno. O sea... Blanco. O sea, rojo o verde. O verde. O se decidiera que al protagonista iba ahora a irse por esa calle o al protagonista iba a matar a esa persona. Correcto, correcto, correcto. Eso ya fue un primer paso. Eso es. Entonces, desde, por ejemplo, desde el festival de Sax, y hay otros festivales, ya digo, que lo están haciendo y se están especializando en el tema, ya incluso desde documentales interactivos, desde lo que se llaman ya web docs, que son ya, incluso que están ya más destinadas para web, ya no solo para proyecciones, digamos, masivas. Lo bueno es que cada película o cada contenido, ya sea un videojuego, ya sea una película, se puede adaptar a un dispositivo o a otro. Tú lo puedes ver del móvil, lo puedes ver en público, lo puedes ver del ordenador, incluso de una opción a otra la propia obra varía. Con lo cual, que si tú vas, por ejemplo, a ver ese tipo de obra o ese tipo de película, a un cine, tú verás una versión de esa película, pero no vas a ver la obra completa. Si te ha gustado, volverás al cine a ver otra posible versión. Si tú te has comprado el DVD, vas a poder tenerlas a lo mejor todas. Hay miles de posibilidades que están empezando. ¿El libro dónde lo podemos encontrar, Miguel? La mayoría de librerías ya lo tienen, la distribución aquí en la Comunidad Valenciana lo está llevando Gaya. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Un chaval joven que tiene un mundo por delante, no un mundo al cine, ya lo verán, ya lo verán. Lo dije la última vez que hablé con él y verán cómo no me equivoco. ¿Qué es Cinestesia, Miguel? Cinestesia es una productora editorial que hace, no llega a dos años, era una de las ideas que quería tener, había estado con otras productoras, en mayor o menor medida. Pero quería tener un poco el control, ya digamos, de proyectos de este tipo, tener un poco el detalle y el control de todo. Porque son a lo mejor libros más especiales o productos que son un poco más delicados. Y a veces, pues, siempre cuando entra a mano uno, lleva a mano a otro, pues, no se queda exactamente como uno quiere. Entonces, pues, una productora editorial que está en SACS, aunque, digamos, no hay sitio físico. Somos varias personas, aunque realmente me ocupo yo de... De todo. De todo. Y este es el primer libro que editamos, pero hay otros que ya están previstos para dentro de los próximos meses y para finales de este año. La mayoría van a ser sobre cine, pero vamos a intentar ir, lo dicho, un poco más allá de lo que se hace o lo que se suele hacer. ¿Director o guionista? Las dos cosas me gustan. Y hago un poco... Miguel, alguna, alguna más que la otra. No, no. ¿Te gusta más dirigir? Disfruto de las dos. De las dos maneras. Pero la mayoría de cineastas hacen mucho más... Que, a lo mejor vemos, por ejemplo, casos de ellos que se despilve y dice... Pilber, el director, ha hecho, ha producido más de 150 películas. O sea, ha hecho mucho más de productor y le encanta producir, pero también le encanta dirigir y también como guionista. Entonces, siempre no hay una... Hay varias disciplinas a veces. Decía Miguel que el próximo boom de la hiperactividad o de la hiperficción será estas navidades. Yo les diría que ya la tenemos aquí. Estamos en abril, finales de marzo, primeros de abril. Ya la tenemos aquí, en un libro que no les va a dejar indiferentes. Porque con el código QR ustedes serán guionistas, directores, protagonistas, actores y todo en un libro. Qué bonito. Perfecto. Miguel, el próximo trabajo o el trabajo en estos momentos que te ocupa, ¿cuál es? A día de hoy. Bueno, a ver, por un lado son las presentaciones del libro. ¿Que van a continuar? Sí, sí, van a continuar abril, mayo, las que vayan surgiendo ahora mismo en varias universidades, que son, digamos, el público más... Sobre todo la gente que está estudiando cine o comunicación audiovisual u otro. Luego, por otro lado, el Festival de Sax, que acabamos de empezar la convocatoria. Ahora hablamos de eso. Hasta el 8 o 9 de mayo. Luego, lo que es la distribución de Proyecto USA, de este largometraje documental, que estuvo en varios festivales de Estados Unidos. Y estoy ahora cerrando ya la distribución en España, que va a haber un pequeño estreno simultáneo, tanto en DVD, online y en varias salas, y también en autocine, dentro aproximadamente de mes, mes y algo. Estoy ahora cerrando las fechas para que ese día ya pueda estar ya disponible, tanto DVD online como en varias salas, ya la película. Aquí, en España. Luego va siguiendo a distribución, se va circulando por otros festivales, pero fuera. No paras. Por España. No paras, no paras, hijo, no paras. Le preguntaba yo, he intentado localizarte, es que estoy muy liado. Es que para estarlo, no paras, hijo. Y estamos con otros libros y con otras películas que esperemos sacar en... ¿Qué espera el señor Herrero, el señor director, guionista? Yo ya le dije la primera vez que le conocí que tenía todo un mundo por delante, es verdad. Ya lo verán, ya lo verán como se habla de Herrero al tiempo, al tiempo. ¿Sabes que estás vendiendo internacionalmente, Sax? ¿Sabes que eres un vendedor nato de la imagen de Sax? Porque de nuevo vuelve el Certamen Internacional de Cine. Ya está convocado. ¿Cómo va la respuesta? Pues este año, ahora te comento porque hay tela. Este año ya cumplimos los 10 años, o sea, que ya es como un... Bueno, hemos llegado a 10, estamos ya en ello. La edición será del 1 al 30 de julio, todo el mes. Creo que en mayo finaliza el plazo, ¿no? Sí, el 9 de mayo finaliza el plazo de inscripción de cortometrajes y también de proyectos de largometrajes. O sea, pueden entrar en la web del festival, www.festivalcinesas.es o festivalsax.es.com Y ahí están un poco las bases. No se ha cambiado prácticamente nada, sigue todo igual. Todos los premios que se dan y los requisitos. Y bueno, pues ya el año pasado recibimos cerca de 1.800. Recuerdo. Fue una burrada. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Cómo va el asunto? Pues no lo he querido mirar. No has querido mirarlo. No, pero vamos ya por unos 300 o así. Acabamos de abrir el plazo hace poco. Sí. Y también queremos limitar, porque ahora mismo lo que está pasando a nivel internacional en cuanto a los festivales de cine, el punto bueno es que cualquier festival, sea más grande o más pequeño, puede tener acceso a casi todos los cortometrajes o la mayor parte de los cortometrajes, la mayor parte de directores de todo el mundo. O sea, de cualquier país. Recibimos el año pasado, habían cientos, por ejemplo, de obras iraníes o rusas o iraquíes o da igual el país. O sea, podemos verlas, tenemos acceso de lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo. El mayor problema es que ahora mismo la competencia es feroz. O sea, estamos hablando que eso, en 1.800 solo pasan, al menos aquí en SAC, cerca de 30. Claro. O sea, es feroz y solo pasa aquí y en los otros países, en los otros festivales igual. O sea, es feroz y es feroz y es feroz y es feroz. Uno de los críticos y escritores. Columnista de... Sí, por ejemplo, de Diario de Información. Entre muchos otros diarios que está. Y él es uno, digamos, de los que más sabe en cortometrajes que hay en España. Tiene publicado más de 20 libros. Ahí está la clima, ¿no? Él es uno de los encargados. Luego está Paco Soto, director de Operaciones Especiales y otros cortometrajes. Fran Mateu, que es director de Cine Fantástico, que es también de Elche. Sofía Herrero, que es de SAC, que ya es de Comunicación Audiovisual y especialista en el cine de animación. Pues tiene trabajo por delante. Carlos Escolano... O sea, cada uno, digamos, tiene sus especialidades. Son en total ocho personas que nos vamos, digamos, dividiendo y luego se va haciendo medias por especialidades. O sea, ficción, animación, documental y luego las secciones que es cine histórico, que tenemos dos historiadores para el tema. Luego, la parte de cine alicantino. Hay un premio que es al mejor cortometraje de la provincia. Sí, sí. De la provincia. Sí. Y luego lo que es el mejor proyecto de largometraje, que estudiamos un poco la viabilidad de varios largometrajes independientes que se están haciendo en España. Miguel, en general la calidad que llega es una calidad... Es altísima. Ahí voy yo. Es altísima. Se lo curra a la gente. A ver, hay de todo, evidentemente. Pero la gran mayoría... Pero, a ver, estamos hablando que de esos cerca de 30 que entran, realmente se lo merecen 100 o 200 o 300. Claro, claro, claro. Y muchas veces se entra muy en duda porque es difícil baremar a veces, decir, que puntuamos más, que sea un poco más original, aunque técnicamente aquí falla esto, falla esto, falla esto. Oprimamos mucho más la calidad técnica, aunque el guión o la originalidad no está. Entonces, a veces entra ese tipo de dudas, que se lo merecen mucho, muchísima gente. Te sorprende, Miguel, de la imaginación, de la idea, de la inventiva de la gente. Sí, pero no te creas que no es lo más habitual. O sea, lo que más cuesta es la originalidad y romper un poco todo lo que está establecido. Eso es lo más difícil. Sí, sí. ¿Cuál sería para ti el más caché? Ninguno ahora mismo. Ninguno. Diría que la comunidad… Qué pena. Lo bueno… No, voy a ser sincero. Incluso viendo también por la parte de… La parte que me está bajando. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho y se lo conozco de cerca. Suelo ir un año, dos años… ¿Por qué, Miguel? ¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana? Bueno, aparte de todos los casos de corrupción que hay y un poco la inestabilidad política que hay y miles de historias y que el nivel cultural es bajo. Eso lo primero. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí que el nivel cultural es bajo. Yo digo medio-bajo. 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 El nivel cultural es bajo, en general. Sí, sí, sí. En casi la mayoría de actividades culturales. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Ya sea… Aunque duela decirlo. Aunque es así. Alguien podrá estar pensando. Bueno, ¿estos quiénes habrán pensado? No, no, no. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos y las estadísticas. Creo que puedes ir a otras comunidades, de otros festivales de cine, de otros festivales de otros. Y creo que vas a ver, vas a notar la diferencia a veces. Yo he visto en festivales de cine, por ejemplo, en otras comunidades, no voy a decir nombres o ciudades, hay colas interminables. Claro, claro. ¿Sabes, Miguel, cuando se sientan los políticos ahí, que son los que más quieren vender a la opinión pública? Generalmente les digo siempre lo mismo. Utilizar lenguaje llano, de la calle, claro. No os vayáis con tecnicismos, que cuando termináis de hablar, la gente pregunta, bueno, ¿este señor qué ha dicho? Ahí es uno… También, digamos que a veces, luego hay festivales que tienden mucho por la parte del glamour y del famoseo, que eso hasta cierto punto luego no va a ningún sitio porque es vacío. Esto entorpece eso. Yo creo que entorpece muchísimo. El famoseo, el que me vea, los trajes, el glamour… Porque lo único que al final lo que se vende es humo. Es decir, que la persona aquí se ha ido un día, se ha hecho X foto… Oye, ¿por qué eres así tan claro? Y, pues, bueno, es que es así, creo que se debería ser un poco más claro. Sí, sí. O un poco más sincero. O sea, en el festival de SAC yo he intentado no tender a eso. Es decir, si vas al festival es porque te gusta el cine o quieres aprender cine o conocer un poco el mundillo, pasar un buen rato, sin más… O todo lo contrario. Y no solo cine, sino lo bueno que hay música, hay exposición, es decir, todo lo que tenga relación… ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Miren, un buen regalo de Navidad. El día que viene el 4D, yo digo que el regalo lo tenemos aquí. O de Pascua, de Pascua. Bueno, bueno, bueno. Si lo ven, si lo quieren, si lo necesitan en cualquier librería, podrán tener una aventura que van a crear ustedes mismos. Ustedes lo van a dirigir, la van a manipular y la van a crear a su propio albedrío. Sí, hay total libertad. Ahí lo tienen, un libro, que es un libro, hiperficción, Miguel Herrero, Herrero. Hay mucha olla, Miguel, a ver, hay mucho cuento. Aquí, en esta sociedad en la que vivimos y también en el mundo del cine, hay que tener padrinos, Miguel, más claro no te lo puedo decir. Vale, los padrinos, con total sinceridad, ayudan. Ayudan y pueden ayudar mucho. Eso por un lado, eso sinceramente ayudan. Y puedes coger casi cualquier director, directamente desde casos de la iglesia, o Amenábar, o muchos otros no tan conocidos, que sí que han tenido a alguien ya muy reconocido o alguien que tenía ya, digamos, todo el engranaje ya hecho para dar el apoyo al otro. Ayuda. Pero luego hay que demostrarlo. O sea, luego a la larga hay que, digamos, tener el talento. El tiempo pone cada uno en su sitio, ¿verdad? Yo creo que sí, aunque no siempre. Generalmente, generalmente. Aunque no siempre. Puedes tener mucho padrino Miguel, pero a la hora de enfrentarte a una cámara, a un guión, a una producción, veas que estás fuera de plano. Entonces, no vale para nada. Es necesario. Se juega en el cine con muchos factores, la verdad. Está claro. Si tuvieras que, a ver, si tuvieras que repetir el nombre de una persona que te ha impactado, no que le sigas, por Dios, no que le sigas, ni que le imites. Pues, Miguel Herrero es Miguel Herrero, un chico joven de sax, que tiene todo el mundo por delante y que está enamorado. Un cinéfalo. ¿No he dicho bien? ¿Cinéfalo? O cinéfalo. O cinéfalo. Muy bien. Si tuvieras que darme un nombre de un director, de un guionista, ¿qué nombre te vendría a la cabeza, Miguel? Pues, mira, como persona, y te digo ya que me he conocido ya bastante gente y sobre todo por el compañerismo ya los años, y mira que el cine cada uno, digamos, ya que cada uno, digamos, tiene unas visiones a veces diferentes. Pero uno de los que he visto que, como persona, es Paco Soto, que es el director de operación especial. No te voy a decir, he conocido a gente muy conocida, a veces, de, vamos, de estar tomando algo o de estar comiendo con X. Sí, sí, sí. De la alta alcurnia. Sí. Y la verdad que a veces deja muy poco, a veces algunos dejan poco que desear, la verdad. Y creo que al final lo que prima más es la persona. Sí, señor. O sea, porque, y te diría incluso que a veces me he visto técnicos, técnicos en departamentos o en que pueden hacer incluso, pueden dar más de sí o dan más de sí, que a veces, muchas veces, X directores o X productoras o X, tal, entonces, creo que no, tengo, digamos, mis influencias a mi gente que tal, pero no las respeto tanto. Es decir, más conociéndolos ya a algunos. Bueno, vamos a terminar, la última reflexión será la venta del libro, que para eso ha venido Miguel al programa. Una última reflexión, Miguel, que yo la oigo muchas veces. El cine español no vende, el cine español no tiene taquilla, el cine español no tiene nada que ver con el cine norteamericano, el cine español está a las bajas. ¿Miguel, es cierto? No, vamos a ver, eso es el mismo argumento que es equivalente a cualquier cine de cualquier país. Quiero decir, son muchos problemas que se siguen arrastrando, pero no solo en España, en Estados Unidos, donde sea. Uno de los principales cosas por los cuales se dice eso es que sí que se hacen muchas películas de calidad, pero esas películas muchas veces no consiguen llegar al público. Es el problema que el sistema de producción y distribución es... Es malo. Es malo, vamos a decir yo de otra cosa. Es muy malo, es muy malo. Y todos estos años, en ese tipo de cosas, está demostrando que no va en ningún sitio ese sistema. ¿Por qué? Porque realmente la gente no es que no vea cine, la gente ve... Jamás en la historia está viendo tantas películas como nunca. El problema es que muchas de esas películas a veces se ven ilegalmente, pero la gente quiere verlas. Es decir, la gente ahora mismo puede ver cualquier película de cualquier década, de cualquier año, de cualquier dichoso país, en cualquier idioma que quiere verlo. El problema es que no, el sistema no se ha adelantado a eso. El sistema no ha podido controlar bien cómo gestionar que esa película de X años pueda legalmente, justamente también para el público, llegar a acceder a ella legalmente y poder verla en su casa. No ha estado a la altura. Ese es el problema. Ese es uno de los principales problemas. Quería abordarlo y quería que lo certificara un hombre que vive de esa ilusión que es hacer feliz a la gente. Un mundo del cine, un mundo del espectáculo. Sí, 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 sí. Ya verán cómo tengo razón. Tendremos aquí un día el galardón que merece un sageño que se ha puesto el mundo por montera, que vende sax, que sabe vender sax, y que ha puesto en sus manos un buen regalo. Un magnífico regalo que no les dejará indiferentes. Entonces, hiperficción, Miguel Herrero, Herrero. Y recuerden, y nos veremos muy pronto, se acerca la décima edición del Certamen Internacional de Cine de Sax. Sí, señor Herrero. Ha sido un placer algo más. Bueno, quien quiera más, pues puede entrar a la web de Cines Tessia, www.cinestesia.es, y ahí hay un poco todo lo que vamos haciendo, y quien quiera pedir el libro online, o sea, de la web, también lo puede pedir. O sea, que muchas gracias. Miguel, señor director, señor guionista, un placer, mucha suerte. A vosotros, gracias.